Algo me dice que te has vuelto a equivocar O puede que alguien te esté haciendo luz de gas Hazte lo ver y procura reflexionar Piénsalo, cambia de compás Yo no pido más, yo no pido más Conmigo no vas a jugar Hay cosas que van a cambiar No necesito más de ti No me vendas más humo Voy a presumir, voy a tener razón ¿Quién te has creído que soy? Voy a desmentir, voy a decir que no Quién te has creído que soy 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 Alguien me cuenta que dices que estoy fatal Sé que te gusta pensar que sin ti es normal Por una vez reconoce que no es verdad Déjalo, no vas a ganar Yo no pido más, yo no pido más Contigo todo acaba mal No hay nada que solucionar No necesito más de ti Aún me queda el orgullo Voy a presumir, voy a tener razón Voy a presumir, voy a tener razón ¿Quién te has creído que soy? Voy a desmentir, voy a decir que no Quién te has creído que soy Quién te has creído que soy Quién te has creído que soy ¿Quién te has creído que soy? ¿Quién te has creído que soy? Voy a presumir, voy a tener razón ¿Quién te has creído que soy? Voy a desmentir, voy a decir que no ¿Quién te has creído que soy? 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 ¿Sientes creído que soy?